Comer en Restaurante Ramón es como seguir comiendo en casa. Y es que en la cocina de Ramón se conserva el gran sazón hogareño. Para ti si eres fuereño o de aquí de Puerto Peñasco, riquísimos desayunos desde unos huevos rancheros hasta unos omelettes, o qué decir de un bistecito ranchero. En Restaurante Ramón nuestro cliente es primero. En la cocina de Ramón, desde que llega en su camioneta, ya viene saboreando el riquísimo pollo a la tocineta. Pruebe nuestro estupendo buffet, restaurante y cocina de Ramón, en el Sonor Ancí y en el centro, en Simón Borúa y Francisco González Bocanegra, aquí en Puerto Peñasco. ¡Lo esperamos!